Muy buenas a todos, aquí muy bien en otro vídeo de Rocket League. Hoy estamos en otro vídeo de Rankeds. Lo que pasa es que en vez de hacer el 1 vs 1, voy a hacer un poco de popurrí, que le llaman, ¿vale? Fijaros. Como os dije en el otro vídeo, ha cambiado el tema del rango, ha cambiado un poco el tema de la clasificación, ¿vale? Ahora yo, por ejemplo, bajé el platino, he bajado en muchos rangos el oro que tenía. Bueno, estoy intentando recuperarme un poquito, ¿vale? De momento lo que he conseguido es, si veis la barrada aquí abajo que pone oro, nivel de recompensa de la temporada. Ahora, cuando llegas a un rango, para que te asignen el premio, cuando acabes la temporada, tienes que ganar 12 partidas con ese rango, ¿vale? Sin perderlo. Oro, plata, bronce, platino, diamante. Entonces, yo actualmente he conseguido pasar el oro. Entonces, llegué a platino, lo volví a perder. Y hasta que no vuelva a alcanzar el nivel de platino en cualquiera de las cuatro modalidades de competitivo, y gane 12 partidas, mi premio al final de temporada no será de platino. Hasta ahora lo he conseguido en las otras temporadas, voy a intentar conseguirlo en esta. Por lo que hoy vamos a jugar Rankeds, pero lo que salga, ¿vale? Vamos a jugar tres partidas, tres o cuatro partidas, depende de lo que duren. Y vamos a empezar ya. ¿Veis? Buscando estándar, individual estándar. ¿No lo veis? Sí lo veis. Individual estándar, dobles, duelo individual en Europa. Pongo en Europa por el tema del pin. A ver si no tarda mucho. Vale, perfecto. Creo que jugamos uno versus uno, ¿eh? Vamos a ver si no me dan muy fuerte. Sí, vale. Esperemos no me moville mucho, que es el primer partido. No he jugado para nada hoy. Vale. Vale. Uf, primer gol. Qué bien sienta, cuando metes tú el gol y no te lo meten a ti. Y encima ves que el tío tenía un fallo. Me dice, wow, le digo lo siento. Vale. 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 Le pido el truquillo ahora a los saques, porque ahora ha cambiado el tema de los saques. Antes era el que más rápido llegase, ahora no. Ahora antes de terminar el saque, hay que esperar un segundito. Vale, vale, se está buscando hacerme el cambio. Vale. Ahora hay que esperar un segundito, más o menos, o medio segundo. Y entonces dará la pelota, por lo que te llevas tú la jugada, ¿vale? Vamos a enseñarlo, mira. Fijaros que paro. Vale. Vamos a volver a coger el nitro este. No puedo dejarle empezar a meter goles. Si me empieza a meter goles... Vale. Vale, 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 perfecto. No creo que le tarda mucho en irse, ¿eh? Me dice buena partida, yo le digo buena partida. Y la partida ganada. Vale. Eso es lo bueno. Y subiendo, y subiendo rangos. Ahora vamos a encontrar nueva partida. Bueno, en las tablas 4 orejadas hay que intentar subir rangos. O sea, tengo que intentar subirlas todas un poco para poder llegar al platino. Bueno, más que nada porque me encantan los premios y... Bueno, el platino normalmente pues es el color así como lila azulado, que me encanta en todas las cosas que han sacado. Ya lo he enseñado en otro vídeo, las cosas que voy teniendo de platino, y me encantan. Los rangos que no he llegado a platino me arrepiento ahora. Vale, esperando a 3 jugadores, a 2 más. Posiblemente lo que venga ahora es un 2 versus, ¿vale? Ya os digo, vais a ver... O sea, mira, se ha cortado. Vais a ver lo que juegue, tanto si gano como si pierdo. Si jugamos un 2 versus y el que me toca es un troll, como está viendo ahora muchos niños troll, posiblemente perdamos, pero bueno, ya veréis por qué ha sido. Vale, en teoría es un 2 versus otra vez. Cuando ponen esperando a 3 jugadores, 2-1, son 3 más... Yo 4, claro. A ver si hay suerte y es un 2 versus que está chulo. ¿Veis? 2 versus. Vale, no van juntos ninguno. Le digo que es suya, pero no me puedo confiar al ir por el balón, porque mucha gente se queda empanada. ¿Veis? ¿Veis lo que ha hecho el tío? ¿Vale? Perfecto. El de Flash ha empezado un poco raro. No ha ido por el balón. Bueno, ha ido mal por el balón. Ha saltado, ha hecho un poco el moñas. Venga, Flash. Sorpréndeme. Bien. Sabía que iba a hacer eso. A ver si mi compañero le da. ¿Vale? No. Ha sido una mala decisión, pero bueno. Vale, intentará. Vale. Tenemos la suerte de que este tío tiene mucho lag. Entonces, a tener tanto lag, tenemos ventaja. A ver si Flash la saca de una puta vez de aquí. Lo siento por la expresión. Normalmente cuando se le hace es un balón, el tío no sabe para dónde va a irle. Ha sido muy lenta, ¿eh? Si ha sido jugada tipo cámara lenta. Es tuya otra vez. Venga, veremos. Una vez que se juega la primera jugada, pues ya se puede ir por el nitro tranquilamente. O por el boost, que dicen en inglés. Cuando nitro... Yo creo que nitro es internacional, ¿no? Es inglés. Es una palabra... Ángulosajona se dice, ¿no? Un anglicismo. Vale, 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 vale. 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 Que mi compañero se entrere de allí con ellos. Vamos 2-0. O sea que perfecto. Vale. Vale. Bien, 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 bien. Perfecto. Esperamos. Vale. Vale. Uf. Por los pelos, no le di. Muy buena. Bien, Flash. Te estás poniendo tono. Vale. Y nos vamos. No pasa nada. No pasa nada. Vale, le di. Muy buena, Flash. No, aguántale ahí. Flash está un poco flipado. Vale, va a intentar levantarla. Ahí está. Ahí está. Le hacemos el rebote. Ahí. Flash, tuya. No, 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 no. Bien. Uf. Más suerte, por favor, dice. Uf. Pues mira, 2 de 2. Vamos bien. Nuevamente las partidas compartidas son jodidas de ganar. Llevamos 2. Vamos a jugar otra más. Ya veis, es todo ranquetés. O sea, cancelar. Fijaros, ¿eh? Los 4 tipos de partidos ranqués. 3 en individual, 1 versus, 2 versus y 3 en grupo. Y casualmente en el que voy más adelantado ahora mismo en rango es el 3 en grupo, pero jugando solo. Eso es, normalmente te ponen grupos solo. O sea, 3 personas que no tenemos nada que ver uno con el otro jugando contra un grupo. La mayoría de veces ganamos. Los del grupo a veces están acomodados o no juegan igual de bien. Vale. Uf. Wajie 4-3-4. Maestro. Menos mal, dices. No, 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 no. No se pueden hacer filigranas aquí, tío. Hay que ir al seguro. Hay que ir a lo seguro. No. No te voy a dejar. ¡Ah! ¡Muy buena! Y... Ahí lo tienes. ¡Hostia! Ya yo lo sentía, no quería tener eso. Te quedas tú que me vas a meter un gol así tan fácil. Maldito cabrón. Que no, que no. Muy buena. Esta sí suena. No pasa nada. Llevaba ya 3 tiros en tu tiro a portería. Normal que... Saca mucho mejor que yo, eh. Que no, 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 que no Quitamos el nitro Partido es uno versus contra gente Que en teoría tiene mucho más O sea, es maestro como yo Pero contra gente que en teoría tiene más traza que tú En teoría tiene que tener más rango, ¿no? En teoría debe tenerlo Me lo he metido yo Menos mal Vaya el tonto de menos mal Ahí está Menos mal Él dice menos mal Y yo digo ni de coña Vámonos Reverso y gol de Tortuguita Vaya con el capullo del menos mal Joder No me jodas ¿En serio? Ahora tiene menos mal Mira, te espero, ¿eh? Para que veas que no me aprovecho de... Cabrón Menos mal 2-2 Vámonos Me espero, me espero, me espero Ahora Ahí está Ahí está Ahí está Cabrón Me ha quitado el nitro El hijo de puta A los 20 segundos Tiene cojones Me quita el nitro Cabrón Cabrón Ola ahí Con dos cojones No me jodas Último gol Último gol Último gol definitivo Es el último partido de este vídeo Contra un maestro Mucho chuleta Mucho, mucho chuleta Mucho chuleta, primo ¿Vale? No, no, no No, no, no No, no, no Qué hijo de puta, tío Se ha esperado El cabrón se ha esperado Bastardo, tío Qué bastardo Vete a tomar por culo Bueno No pasa nada No siempre se puede ganar, ¿verdad? No hemos bajado, por lo menos Qué putada A partir de ahora Me va a dar a mí Que los versus Los voy a hacer así Los rankers Es más entretenido Veis un poquito de todo Y veis un poquito De la gente Con la que me encuentro Bueno Y esto ha sido todo Espero que os haya gustado el vídeo ¿Vale? Ya habéis visto Sin trampa ni cartón Un día O sea, el otro día Un amigo mío me comentó Hostia, es que solamente Pones los vídeos que ganas Yo le dije No, joder Otras veces Se han salido vídeos En los que pierdo Lo que pasa Que si juego tres partidas Y ese día coincide Que esas tres partidas Las gano Digo, pues que No voy a estar jugando Hasta que pierda La ponerte una Que pierdo, ¿no? O sea, claro que Claro que pierdo muchísimas Y no sería diamante O sea, pierdo muchísimas partidas Pero hay veces que Jugando Pierdo dos y gano una Y las pongo Y otras veces que Gano dos y pierdo una Y las pongo también Hoy, por ejemplo Hemos ganado dos Y hemos perdido una Pues la pongo No pasa nada El tema es pasarlo bien, ¿no? Lo he dicho Espero que os haya gustado Un like si os ha gustado Suscribiros para estar Al día de los vídeos En mi canal Nos vemos en el siguiente vídeo Y una cosita Si preferís Solamente ver O sea, los que veis Estos vídeos normalmente Si lo que preferís Solamente ver Son los uno versus Por ejemplo En vez de De tener las cuatro opciones Decidmelo en comentarios, ¿vale? Que Si fuese así Haría solamente Un grupo de vídeos De uno versus uno Y otro grupo de vídeos Con los tres Juntos con el tres versus individual Con el tres versus estándar Y con el dos versus ¿Vale? Lo he dicho Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo y hasta luego Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!